La verdad que estamos muy contentos con que haya venido el castramóvil al barrio. Es una herramienta muy favorable para los vecinos, ya que hemos tenido 20 castraciones diarias. Como ven, está lleno. Y bueno, va a estar todas las semanas hasta el viernes y todo depende de la demanda. Lo vamos a alargar una semanita más. Se trabajó con las juntas vecinales también. Se trabajó con junta vecinal del 366, 499, Procrear y 2 de abril. Entonces nosotros recepcionamos todos los turnos y finalizamos el día. Se lo entregamos a los inspectores y ellos después les pasan los turnos. Llaman a la gente y les entregan los turnos para las castraciones. La verdad que bastante animalito. La gente está muy responsable con sus animales y eso está muy bueno. Sí, vacuna, castración, la verdad que sí. Yo les voy a dar un número de teléfono para sacar los turnos, que es 1541-8829. Esos son los turnos para el Castramóvil. Y bueno, y demás agradecerle a Alejandro Choquemán, a los inspectores, a los veterinarios que están con el Castramóvil acá. Y a la Municipalidad de Río Gallegos. Hemos hecho un puerta a puerta, se han hecho por redes sociales. La verdad que muy buena convocatoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!